Se impulse la nueva ley sobre los conocidos como bebés robados que de una vez dé cobertura legal a esa lucha que durante tanto tiempo están llevando a cabo víctimas de ese suceso continuado que comenzó con la dictadura y continuó hasta entrada a la democracia. De modo que, sin lugar a dudas, estamos viviendo unos tiempos por fin dulces de la lucha por la memoria con una norma que cambia sustancialmente la perspectiva de abordaje de la misma en el sentido de que el Estado toma un papel fundamental de impulsor, parte activa. No se deja como hasta este momento de esta ley la iniciativa en manos de las víctimas que estuvieron a la altura de las circunstancias. No así el Estado español en ninguna de sus instituciones hasta que la ley de 2007 comenzó y dio cobertura a una parte. Pero no así hasta esta nueva ley en la que digo se cambia sustancialmente la perspectiva y es el Estado el que tiene que impulsar. Es el Estado el que a través de sus instituciones legalmente establecidas tiene que tomar la iniciativa, aunque las víctimas no hicieran absolutamente nada. Es una obligación, lo mismo que la de impartir justicia, educación o cualquier otra política pública, esta es una más. Y lo que tenemos que hacer, y para eso también vale este marco jurídico, es conseguir de ahí la premura en avanzar en la aplicación de la ley, es dar tantos pasos avante que quien venga después en la alternativa política, que es una de las características de la democracia, no sea capaz ni se atreva a revertir lo que ya se haya hecho.